Yo creía que era 28 de diciembre cuando he leído eso, porque la razón no es precisamente un periódico que se distinga por tratar bien al PNV, entonces tampoco le doy yo mucha verosimilitud a las cosas que pone, desde luego esa no es cierta. Nosotros tenemos nuestra propia posición sobre lo que está pasando con la electricidad. Entonces, creemos que ahora se ha actuado tarde y medio mal y que había que haber actuado mucho antes y que había que haber puesto las bases mucho antes. Vamos a ver esta reforma que han puesto en marcha, si tiene los efectos deseados o, ojalá no sea así, pero efectos perversos y todavía haya un rebrote mayor en el precio de la luz. En todo caso, el PNV siempre tiene una visión global de las cosas y por una cosa de estas haremos nuestras aportaciones, propondremos nuestras alternativas y luego negociaremos los presupuestos.